La crítica radiofónica es una bisagra entre dos procedimientos que realizaría el periodista al momento de abordarla, la información y la orientación. Por un lado, va a tener que dar elementos al oyente, como sería en el caso de la radial, sobre una determinada dimensión de lo cultural y orientarlo acerca de la valoración que tiene, como para que se haga una idea de si este producto cultural le puede llegar a interesar o puede ser desdeñado. Una doble articulación entre la información y la opinión que da el periodista para que el oyente pueda hacerse una idea de un producto cultural. Cuando se habla de crítica en el periodismo, algunas personas podrían llegar a suponer que hacer crítica es, bueno, criticar la economía, criticar la política o algo así. No, crítica como género periodístico siempre va a estar vinculado con lo cultural. Es un término que se utiliza como una acción dentro del periodismo que toma los objetos o las producciones que están vinculadas con el arte o las expresiones artísticas para analizarlas y explicarlas y dar entendimiento a un determinado auditorio o público sobre el valor que tiene esa producción artística. Por eso la crítica siempre, siempre va a estar vinculada con el arte. Yo no puedo hacer crítica de deportes, crítica de política. No, en todo caso editorializo sobre política, editorializo sobre economía o opino o interpreto algún evento deportivo. Pero cuando uso el término crítica es exclusivo del análisis de lo artístico. Esto quiero que quede grabado a fuego. ¿Qué función cumple la crítica dentro del accionar periodístico? Bueno, tres funciones que no deben ser olvidadas nunca al momento que yo desarrolle una crítica. Estas tres tienen que aparecer sí o sí. La primera de ellas es el alma mater del periodista, informar. Todo periodista está para informar. O sea, lo primero que tengo que hacer es hacer que aquel que está del otro lado sepa de qué se trata determinado producto cultural. Darle todos los datos necesarios como para que esté informado. La segunda es ayudarlo a que interprete qué valor artístico tiene, por qué es, digamos, significativo, cómo se inserta dentro de una línea de producción artística y si puede llegar a tener algún tipo de relevancia o impacto dentro de ese campo del arte en el cual esa obra se inserta. Y finalmente, que es algo esperado de la crítica, que el mismo periodista otorgue una valoración de ese producto cultural. Es decir, yo le doy argumentos al que me está escuchando para que se haga una idea de si es bueno o malo, pero al mismo tiempo doy mi propia opinión de cierre. Vieron que se estila mucho esto, una estrellita, cinco estrellitas, tres estrellitas, o algunos hasta le ponen el mote de su mismo nombre para otorgar el número de valoración a un determinado producto cultural. Bueno, esto es propio de la crítica. Estas tres dimensiones, información, interpretación y valoración, están en el mismo paquete del género crítica. ¿Cómo yo abordo la crítica? Bueno, la primera de todas, vuelvo a decir, como el alma mater del periodismo y la información, el lugar de la información del periodista es la actualidad. Para hacer una crítica, tengo que hacer una crítica de un producto actual, de un lanzamiento discográfico, de un nuevo libro que sale al mercado. Desgraciadamente no podemos hablar de espectáculos porque los espectáculos solo se están dando de modo virtual, pero sí los puedo analizar de modo virtual, que dispara ese análisis crítico. Es decir, tengo que tomar algún evento muy cercano porque lo tengo que interesar al oyente debido a eso, a la proximidad del lanzamiento o lo que está aconteciendo con un producto cultural. Lo segundo que todo buen periodista, pero yo lo digo de espectáculo, perdón, mala palabra, porque hagan de cuenta que nunca usé la palabra espectáculo. Traten de tener los micrófonos cerrados, así no interfiere en la escucha. Decía que un periodista, un crítico de cualquier producto cultural y todo periodista en realidad, no debería dejarse impresionar porque vaya mucha gente a consumirlo. No necesariamente lo masivo es bueno. La masividad no garantiza eso. De hecho, yo soy una persona muy crítica con Titanic. Yo no entiendo cómo hay gente que le guste Titanic, por ejemplo. A todo el mundo le gusta. O la casa de papel, a mí no me gusta. Pero bueno, es cuestiones que no tienen que ver con parámetros que uno tiene y que lo llevan a catalogar algo como bueno, malo, aceptable, veíble, que amerita que yo haga un gasto para ir a consumirlo. El periodista debería ser lo más objetivo dentro de las posibilidades de su campo de conocimiento para abordar el análisis de una obra tratando de dejar claro a aquel que lo está escuchando sobre las virtudes, los atributos, los límites y las debilidades que tiene ese producto cultural. Y un tercer aspecto, y no menor, y esto lo digo para cuando resuelvan el ejercicio, si bien toda obra va a tener algo, qué sé yo, es un bajón total la obra. Es un bajón, una cosa que vos decís, ¿cómo le hicieron? ¿Gastaron tanta plata para esto? Bueno, aún así, se empieza destacando lo positivo. Seguramente algo hay. Aparte, hay otra cuestión un poco compleja cuando uno aborda productos culturales, que es, en general, la expresión de un artista. Entonces, a lo mejor las técnicas que utilizó para expresar o lo que quiere expresar a mí no me agradan, pero no significa que no deja de ser una obra de arte, quizás. Entonces, esa dimensión de lo positivo tiene que aparecer. Y tiene que aparecer al principio. Yo no puedo empezar una crítica hablando mal de la obra. Tengo que tratar de rescatar lo positivo que tenga y después sí expongo lo que considero que no está atendido, que no fue considerado, que no fue visto. Toda obra para su análisis tiene que estar mirada desde estos tres lugares. El autor, quién lo hizo o quiénes son los que lo interpretan, la obra en sí misma, el producto, cómo está hecha, cómo estuvo resuelta, y, finalmente, las razones por las cuales considero que es esto o aquello en relación a cómo fue trabajada. Estos tres elementos están dentro del paquete del análisis crítico. Después utilizaré diferentes métodos. Métodos para calificar esa obra. Estos métodos, chicos, yo se los expongo así, en este orden, que si después quieren lo miran con cariño y detalle, van a tener que considerarlo al momento de pensar la obra que van a analizar. Porque se los pido en la misma consigna, les pido que me especificen qué método utilizaron. Bien, los métodos para calificar una historia son, por ejemplo, el clásico, el clásico, el común, que hacen todos, todos los, si ustedes quieren críticos de espectáculos, por ejemplo, que toman la obra, bueno, y dicen, como en relación con otras obras, y cómo en general son esas obras, si se logró, no se logró. Por ejemplo, si es una comedia, si logra divertir, entretener, etc. El método impresionista es un método en el cual el crítico se pone como alguien afectado por la obra. ¿Hasta dónde la obra te afecta? ¿Hasta dónde te involucra? ¿Hasta dónde te interpela? ¿Hasta dónde te mete en situación? Entonces cuenta o aborda el análisis crítico desde lo emotivo, desde lo sensible, de la experiencia que uno como espectador o como consumidor de ese producto cultural se siente involucrado con el mismo, cómo lo afecta. Por eso se dice que es impresionista, es decir, los sentimientos que uno va lo va atravesando a medida que va consumiendo ese producto. El reporteril es también el, podríamos decir, casi como el clásico, es bastante común, es el que uno suele leer en los resúmenes de las películas. ¿Vieron cuando uno quiere ir al cine y hay distinta cartelera y siempre hay una suerte de resumen de la película o en un video cuando uno ve la contratapa de un libro? Es una descripción donde hay alguna opinión y a veces un poco más detallada de algunos aspectos que involucran a la obra. Pero es la más común de todas, mucho más que la clásica, diría. Es la que aparece en los medios masivos por excelencia. La estética, que la estética, bueno, no sé si la, digamos, sería un método que yo les sugeriría que utilicen porque la estética es muy común que la ejerza alguien que viene del palo del arte que está analizando. Es decir, la puede ejercer un escritor, la puede ejercer un artista analizando a otro artista, un actor, digamos, analizando a otro actor, un escultor a otro escultor, un bailarín a otro bailarín. Es decir, la persona lo hace desde un lugar que maneja, que conoce en detalle y que está fuertemente involucrado. Es productor también de ese espacio de arte. Y por eso puede ejercer este tipo de análisis. Lo que valida su crítica es justamente venir de esa misma disciplina. La culturalista es muy seductora. Para mí la culturalista y las sociológicas suelen ser muy seductoras para el periodista porque tiene que ver con el ejercicio que tiene el periodista al analizar cualquier elemento de la realidad. La culturalista es aquella en la que uno toma el objeto cultural y lo analiza dentro de un proceso histórico, que puede ser el proceso de la historia de la evolución de producción de un director, de un autor, o puede ser el momento en que la obra aparece o a lo que hace referencia a ese momento que habla la historia. ¿Qué pudo haber inspirado al autor? ¿Qué tendencias se ven? ¿Qué son productos marcados dentro de la obra? Bueno, esa es la culturalista. Toma el contexto y el momento histórico. La sociológica, como decía, me corro un poquito salteándome a las anteriores, sería aquella donde hago este mismo proceso, meto la obra, pero dentro de los valores sociales que están involucrados. Por ejemplo, hay valores sociales que pueden atravesar una historia que tiene que ver con la amistad, con la familia, con la honestidad, con la traición, con la riqueza, con la educación. ¿Cómo son tratados esos valores sociales? ¿Cómo son puestos en relieve? ¿Cómo son tensionados? Bueno, yo me enfoco en esas cuestiones, no tanto a lo mejor en los procesos históricos que nutrieron esa obra, sino en los elementos valorativos a nivel sociedad que están puestos en crisis o destacados o son el objeto mismo de la obra. En la formalista, bueno, ahí ya me voy a meter en un tema más técnico, voy a hacer una exploración cuasi científica, por ejemplo, supongamos una película. Me pongo a pensar en cómo trabajó los planos, en cómo trabajó el movimiento de cámara, cómo fue la iluminación, cómo fueron las actuaciones y los actores estuvieron en sintonía con lo que la escena o la secuencia quería mostrar. Bueno, ya hay una mirada mucho más técnica. Uso incluso hasta el lenguaje más técnico para el análisis. Y en la panorámica, bueno, tomo la obra y la comparo con otras obras. Puedo compararlas con las mismas obras del autor, con otras obras que ya ha dicho el autor, o puedo compararlas con obras similares al mismo género. O obras que tocan la misma temática como para explicarla. Es decir, cuando yo la meto dentro de un escenario más grande donde hay otras obras similares y veo cómo encaja dentro de esa estantería de obras. Bien, estos son algunos de los métodos, son los más comunes que ustedes pueden llegar a utilizar para abordar una crítica. Ahora vamos a ir tema por tema. Digamos, yo me gustaría marcarles algunas cuestiones que les va a orientar sobre qué tengo que hacer cuando analizo algo en particular llamado arte. Por ejemplo, los textos literarios. ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Qué no puedo obviar? ¿Qué no puedo ignorar? ¿Qué tengo que atender en una crítica literaria? No puedo no mencionar el autor. No puedo mencionar si ha escrito otras obras o es su ópera prima. No puedo desconocer a qué lugar ocupa ese autor en el panorama de otras obras. si es una obra de mucho reconocimiento, si es un autor, digamos, marginal. Es importante abordar estas características que tienen que ver con el autor y su obra. Eso es esencial. Primero, porque al lector lo ubicamos sobre qué es lo que vamos a consumir. Y segundo, obviamente, tenemos que hablarle de la obra en sí misma. La tenemos que valorar, lo tenemos que ayudar a que la entienda. En la dimensión informativa de la crítica literaria, yo voy a, obviamente, decirle de qué habla el libro sin contarle los finales, por favor. o mucho menos aquellos giros que tienen las obras que son las que las hacen ricas, interesantes o atractivas. Es decir, esos momentos de sorpresa que uno no lo estaba esperando y que no necesariamente tiene que ver con el desenlace, pero que hacen a la riqueza la obra. No está bueno que uno ya se las cuente porque le quitó la magia. Obviamente decir qué tipo de novela es, dónde se va a desarrollar, cuáles son los personajes más importantes. Decir una valoración de cómo fue el tratamiento del tema que es el eje de la obra. También se lo puede relacionar con otras obras anteriores que hizo el mismo autor. O a veces hay autores que vuelven a tomar personajes de alguna otra obra y lo desarrollan o desarrollan algunos personajes secundarios que aparecieron en otras obras los convierten en protagonistas de otra o amplían una segunda parte de algo que ya fue contado o son nuevas investigaciones o se vuelca un nuevo enfoque. Una sugerencia, porque suele ser muy seductor la crítica de textos, de libros. Todos los años siempre hay algún estudiante que hace crítica de libros y está bueno que pase. Es muy común, suele ser muy orientador al oyente, que uno tome del libro algún extracto y se lo lea. Les digo que es muy mágico eso, porque es como que le da al oyente una idea de cómo es la forma de involucrarte en el texto a través de la estrategia narrativa que usa el autor. Así que tómense eso en consideración si van a usar este tipo de estrategia, de leer algún fragmento del libro, porque de hecho ustedes saben que cuando los autores son los que presentan los libros en alguna charla, cuando se hace la presentación en una librería, suelen leer extractos de su propio libro, porque se supone que eso es como que engancha más, entusiasma más, atrae más. La crítica de Sino. ¿Qué voy a tener en cuenta si se me ocurre una película hacer algún tipo de crítica? Bueno, no estamos yendo al cine, pero se podría tomar algún lanzamiento que se haya hecho en alguna plataforma on demand que nos parezca que es interesante. Esto puede servir también para la serie. Si van a hacer eso, si van a hacer crítica de alguna película o de alguna serie de algún espacio on demand, estoy hablando Netflix, Amazon o cualquier otra plataforma de las que hoy uno puede consumir mediante un pago un producto, por favor no lo digan. No me digan. Porque ustedes pueden ver en Netflix, a no ser que Netflix le pague la pauta publicitaria, no tiene sentido hacerle publicidad gratuita a un medio que encima te cobra en dólares y no paga impuesto en el país porque se los lleva todo a Estados Unidos. por favor no mencionen esas plataformas. Digan que es una una plataforma on demand donde uno paga para consumir un producto que lanzó tal cosa. ¿Estamos? Y si no, si se puede obtener por fuera como yo que me veo todas las películas que están en esas plataformas que te la bajan gratis, no digan también bueno, lo pueden sacar de pelispedia.com tampoco. Digan, si uno sugieran que uno buscando en internet es probablemente se encuentre con este producto que es tal cosa, tal cosa. O sea, porque si no se los puede considerar, supongamos que ustedes lo hagan en un medio como un delito porque estarían fomentando la piratería. Así que, por favor, ninguna de las dos cosas. Ni hacerle publicidad a las grandes empresas internacionales de servicio on demand ni fomentar el hacer apología del delito. Por favor. Pero pueden considerar un lanzamiento de una película, una serie que voy a tener en cuenta el guión, la fotografía, la interpretación, la música, la narrativa, cómo se hace el enlace de la secuencia, cómo se va manejando la continuidad entre un presente y un pasado, si acaso hay, entre un personaje y otro personaje, cómo se da la iluminación, cómo son los vestuarios, la escenografía. Es decir, todo lo que yo le pueda contar al oyente que me parezca que lo puede seducir o interesar o que es curiosidad de cualquiera que consume cine, bueno, se lo cuento. En este caso voy a hacer una observación. Cuando uno hace crítica de cine, tiene que tener en cuenta que hay dos tipos de consumidores de crítica de cine. Está el que quiere ir al cine, cosa que, reitero, estamos en cuarentena y no se puede hacer, pero supongamos, quiere ir al cine y consulta qué puede llegar a ir a ver. Entonces va a ir a empezar a mirar críticas que le dicen, qué opinan los críticos sobre un determinado producto audiovisual. Ese es uno. Para ese le tenemos que hablar, para ver si vale la pena pagar lo que sea en una entrada de cine. Y después está el otro que ya la vio a la obra, pero que analiza a los críticos de cine con, perdón, que lee a los críticos de cine para ver qué opinó el crítico sobre esa obra. A veces a mí me ha pasado que me ha resultado muy interesante alguna obra que me llegó bastante, pero que el cierre me quedó como flojo, no llega a terminar de cerrarlo. Y a veces un crítico te orienta bastante. De hecho hay películas que he terminado de interpretarlas por leer críticas no porque me han explicado el final, sino porque me han dado más fundamento para entender ciertos eventos de la historia porque en general esas películas han estado basadas en libros que no he leído y por eso había cosas que no estaban del todo dichas en el audiovisual. Entonces pensemos en eso, pensemos en qué público también estamos destinando, a qué público le estamos destinando nuestra crítica porque evidentemente uno es más va a ir al detalle y a la descripción y el otro va a pedir una mayor profundización y análisis de los eventos, de los diálogos, de la escenografía quizás que justifican cierto tratamiento estético de la obra cinematográfica. Siempre, siempre yo voy a tener que dar la mayor cantidad de datos para que la persona se sitúe en qué momento de la historia acontece la obra y darle algún tipo de valoración que lo oriente a si la va a ir a ver o no la va a ir a ver, la va a consumir o no la va a consumir. Si me propongo analizar teatro, bueno, ¿qué voy a tener en cuenta? Obviamente la dirección es clave, toda obra teatral va a depender mucho de la dirección. No sé si alguien acá es actor de teatro y su actuación teatral. ¿Alguien hizo? Cri, 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 nadie. Bueno, yo tengo una amiga que es actriz de teatro y me dice que lo más terrible o lo más frustrante son los directores porque los maltratan mucho, suelen ser muy duros, muy rígidos porque son ellos los que se cargan al hombro en el teatro la obra. Toda obra teatral depende de la dirección. La dirección, lo que acontece arriba de un escenario depende de cuán buena dirección hubo. Así que se tiene que considerar este aspecto. La pieza, es decir, lo que se presenta y desde ya las actuaciones. También puedo considerar la escenografía que a veces es determinante, condicionante en otros casos de todo lo que acontece en la obra. Puedo también hacer crítica de radio-televisión. Puedo hacer una crítica de una producción que ya aconteció en televisión. Un espectáculo que se difundió, incluso un programa en particular, el último almuerzo de Mirta de Gran, puedo analizar. Bueno, en eso tengo que tener ciertos cuidados. Como ya es algo que fue difundido, no tiene sentido que yo me ponga a dar detalles de algo que ya la gente vio. Yo, en todo caso, voy a tomar ciertos momentos que dispararon cierta repercusión o cierto efecto. Analizo en una crítica de radio-televisión el efecto de ciertos acontecimientos que se dieron en ese producto radial o televisivo. En radio es medio raro porque no es tan masiva la radio, pero pudo haber sido un recital o algo que se transmitió por un medio sonoro. Televisión sí puede ser. Yo acá no lo agregué, pero como soy muy podcastera, no sé ustedes si son de ver, si son de escuchar podcast, hay lanzamiento de podcast últimamente muy buenos, todas las las redes de podcast como Amphibia, como Radioambulante, como Posta FM, están lanzando unos productos muy buenos que podrían ser objetos perfectos de crítica. O sea, que pueden hacer eso, pueden tomar extracto incluso de una serie, lo han hecho los chicos que han hecho crítica, han tomado momentos de diálogo o algunos hasta han analizado que me pareció fantástico las bandas musicales de una serie de televisión que se lanzó la serie, pero ellos en vez de analizar la serie, analizaron la banda musical de la serie o la banda musical de una película. O sea, eso también está bueno para una crítica porque sigue siendo un producto cultural, es novedoso, es interesante, es actual, al público lo engancha, lo interesa, así que piensen que puede llegar a ser objeto de la crítica, esta es la bibliografía de base, la consigna es individual y al final que